Hola gente, en este video quiero hablar sobre el tema de la visa, que tanto están hablando, ¿no? La visa que ahora le están pidiendo a los venezolanos para que ingrese. Están pidiendo prácticamente visa, pasaporte y antecedentes penales. A partir de este 15 de junio de 2019, para que los venezolanos puedan ingresar acá al Perú, le están pidiendo esos tres requisitos prácticamente. Bueno, esto lo dijo Vizcarra el jueves 4 de junio, en la base aérea de Callao, mientras estaban expulsando a 50 venezolanos. Total, esta fue la tercera expulsión, total han expulsado como 150. El motivo de la expulsión fue porque tenían antecedentes policiales, antecedentes penales en su país. A parte que habían mentido de su declaración jurada, decía que no tenían antecedentes, pero sí lo tenían. Algunos también, de todo ese grupo, había vencido su calidad migratoria, o sea, había vencido el tiempo que tenían que estar acá. A parte también había gente de Lima y Trujillo, que habían cometido delitos en esas dos ciudades. Vizcarra en su declaración dijo, el Perú siempre es un país generoso con los extranjeros, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero ahora hay que cuidar a los nacionales de los actos delictivos. Y por eso es que he impuesto esta ley, esta norma, el visado a los venezolanos. Ese mismo día, en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, salió comunicado, visa para los venezolanos, y esta visa se va a tramitar en los consulados de Venezuela y Puerto Ordaz, pero también, porque el Perú siempre ha sido un país generoso, le va a dar la facilidad a los venezolanos de tramitar la visa en Ecuador o en Colombia. O sea, si venezolanos ya están en Ecuador o en Colombia, no tienen que regresar a Venezuela. Hay en esos mismos consulados de Perú, pueden tramitar la visa. Y ahora, ¿esta noticia por qué ha tenido tanta polémica, no? Todos estos días ha tenido una gran polémica. ¿Por qué? Por la sencilla razón que los venezolanos dicen que para sacar pasaporte, antecedentes penales, es bien difícil. Es más, el mismo visado, el trámite y el visado también demoran. Más que todo, ellos hablan del pasaporte, es bien difícil tramitarlo ahí. Algunos han dicho que es casi imposible, porque algunos te pueden pedir desde 500 hasta 5.000 dólares, para tramitar el pasaporte, ¿no? Porque si, según ellos, ¿no? Los que salen entrevistados en la televisión dicen que si tú sacas el pasaporte de manera legal, puede demorar hasta un año. O sea, prácticamente es una pérdida de tiempo. Otro punto importante es que ya aclararon bien que el pasaporte va a ser vigente o vencido. No es obligatorio que sea vigente. Y esto también es un gran beneficio que está dando el Perú, ¿no? Pero para los que no tienen pasaporte, no han sacado pasaporte, ahí se les va a hacer un mundo. Acá quiero dar mi opinión personal. Recordemos, siempre recordemos que el Perú es un país tercermundista. Es un país subdesarrollado. Y acá todos tenemos que tener reglas. No estamos para darnos lujos de estar indocumentados o que vengan indocumentados. El pasaporte tiene que ser vigente. Como dije, el Perú no está para esos lujos, para la informalidad no está. Estamos con las justas. Si van a hacer esa ley, bueno, hubiese sido pasaporte vigente. Mira, un ejemplo, un pequeño ejemplo. A nosotros, mira, los mismos peruanos en nuestro país, porque, mira, los venezolanos están viviendo acá a trabajar, a buscar trabajo. Igualito nosotros, los peruanos, cuando vamos a buscar trabajo, salimos a nuestras casas y vamos a una empresa así, ¿qué nos piden? Nos piden todos los documentos vigentes. DNI vigente. Te piden certificado domiciliario vigente. Te piden antecedentes penales vigente. Tú traes documentos vencidos, no te reciben, te cierran la puerta en la cara. Mira, a nosotros los mismos peruanos nos tratan así, las empresas peruanas. Y está bien, ¿no? Nadie dice, o este, es discriminación a los pobres, o discriminación a tal, tal, porque soy de tal, o de los jóvenes. No, es así, las empresas son así, te piden todos los documentos vigentes. ¿Para qué te serviría un documento caducado? Un documento caducado, no sabemos tú, ¿cómo estás actualmente tú? No sabemos tu domicilio actual, no sabemos tu foto actual, no sabemos tus delitos actuales, no sabemos nada. Un documento en sí, prácticamente, es como un papel en blanco. Tú, por más que le digas al empresario, o le vas tú a tocar la puerta, sabes que soy pobre, tengo problemas, a ellos no les importa. Ellos ven su beneficio, ellos no quieren perjudicarse, y está bien, siempre ha sido así acá en Perú. Ahora, justo en estos días, Estados Unidos ha dicho que va a recibir pasaportes vencidos a los venezolanos. Y ya estoy viendo comentarios diciendo, mira, ¿cómo Estados Unidos sí recibe pasaportes vencidos? Y acá en Perú se quejan porque van a recibir venezolano para la visa con pasaportes vencidos. Hay gente que no entiende que Perú no es Estados Unidos. Perú, somos subdesarrollados, no estamos pesos lujos. No estamos para estar indocumentados. Porque a un país subdesarrollado, cuando hay informalidad, lo empeora, lo vuelve más pobre. Algunos no entienden eso, no nos comparen con Estados Unidos, con un país europeo, diciendo, en Europa sí, en Estados Unidos sí. Esto no es Europa, esto no es Estados Unidos. Otro punto importante, que desde el inicio no se trató, o no se habló, es que Venezuela no está en Lacan, en la Comunidad Andina, como si lo está Perú, Ecuador, Colombia. Estos países tienen libre tránsito, solo con DNI puedes pasar, no te exigen pasaporte. Venezuela estuvo en el Mercosur, pero por culpa de Chávez lo sacaron y salió, ¿no? Si desde un comienzo Venezuela no estaba en Lacan, la Comunidad Andina, desde un comienzo era para que le pidan basaporte a los venezolanos. Pero el Perú, país generoso, bien generoso, nunca les pidió, los dejó pasar. En el inicio, claro, ¿no? Los dejó pasar porque en el inicio pasaban cien, dos cientos, poco a poco fueron aumentando, mil, dos mil, ¿no? En el inicio no tuvo ese control, pero por eso los peruanos, cuando vamos a Chile, porque Chile no está en Lacan, no está en la Comunidad Andina, en Chile sí, las leyes se cumplen. Ahí es que no está en ninguna relación con ellos, Perú no está relacionado con esa Comunidad, con Chile, entonces a los peruanos nos piden pasaporte actualizado. Nos piden pasaporte y actualizado, vigente, nada de que está caducado, nada. Eso pregunta cualquier peruanos que va a nuestro vecino Chile. Recordemos que el año pasado hubo un acuerdo, un congreso de Quito, ¿no? Donde estaban tratando de que al Perú, los venezolanos pasen con pasaporte vencido. Ya se había dicho anteriormente, el año pasado, que les van a pedir pasaporte, pero hubo un congreso en Quito donde está claro el famoso grupo de Lima, ¿no? Y ese grupo de Lima creado en Lima, donde tratan los temas de la migración venezolana. Ellos trataron de que los venezolanos pasen con pasaporte vencido. La verdad no sé cómo quedó eso, no sé si eso se cumplió o no se cumplió. Y hay tan las consecuencias. Extranjeros venezolanos pasaban solo con DNI, increíble, ¿no? Con DNI pasaban, ¿no? Están las consecuencias, pero ahora, ahora están las consecuencias pasaban solo con DNI. Voy a hacer el ejemplo, vete a Chile con DNI y no te recibes con DNI, ni en broma. Porque un DNI, un DNI no garantiza absolutamente nada de ti, nada. El DNI puede ser bambeado, puede ser falso, tu foto no puede ser actual. No garantiza nada de un DNI. A mí me gusta con el pasaporte, algo puede controlar a esa persona dónde salió, cuándo salió, a qué países fue, pero el DNI no es garantía de nada. O cédula de identidad, como le dicen en Venezuela. Algo que también se está hablando en el caso del visado, hay tres visados, se habla de tres visados, pero hay dos más importantes. La visa humanitaria y la visa de turista. La visa humanitaria es la que más se está hablando, de la que pronunció Vizcarra. Bueno, la visa humanitaria ya existe en otros países. ¿Qué es una visa humanitaria? Una visa humanitaria es para las personas vulnerables, para las personas en extrema pobreza, con enfermedad. Pero cada país tiene su política. Otros son más tolerantes, otros son más estrictos, otros ven qué cosa es vulnerable, hasta qué nivel es vulnerable para uno, qué nivel es vulnerable para otro. Y en el caso del Perú, aunque no han dado muchos datos, esta visa humanitaria la visa humanitaria yo veo que algunos lo están asociando con los extranjeros venezolanos que están en calidad de refugio, o que califican como refugiados. Acá también hay otra confusión, porque muchos dicen, muchos dicen, los venezolanos son refugiados. Eso no es, porque ya anteriormente habían dicho que los venezolanos, el 99% no califica como refugiados. Ustedes buscan, por ustedes mismos, infórmense, quién califica como refugiados. Refugiados es la persona que está perseguida en su país, está perseguido y corre riesgo su vida. Los venezolanos no están, ese caso no es el de los venezolanos, los venezolanos son migrantes que están en crisis y vienen a mejorar su situación económica, al igual que nosotros en los 80. Nosotros íbamos a Argentina, a Chile, a España, a Estados Unidos, y hasta Venezuela también, pero para mejorar nuestra calidad económica. No, porque nos están persiguiendo para matar, pero si yo vi un informe que sí el Perú pudo haber calificado como refugiado porque en Perú, aparte de la crisis, la inflación, la desvaluación de las monedas, los apagones, no había medicinas, había colas, había otro punto, el terrorismo. El informe de la Comisión de la Verdad arrojó 70 mil muertos. O sea, un análisis que el Perú sí calificaba como refugiado, casi morían gente en el tiempo de terrorismo. Morían por cantidad. Y aún así con eso, ningún país no hacía refugio. Ni un país en los 80. Ningún país no hacía refugio o decían ahí están los refugiados peruanos, no decían migrantes ese punto. Se fue olvidado con la visa. Hay que también tomar un punto en cuenta. Esta visa no es la visa como pide Estados Unidos. La visa que pide Estados Unidos es una visa súper estricta. No podemos comparar la visa humanitaria que le está dando Perú a los venezolanos con la visa que da Estados Unidos a todos, a los latinos. Esa es una visa muy estricta. Si hablamos de visa para los venezolanos, el primer país que le pidió visa fue Panamá. Y eso que solamente había llegado, no recuerdo bien, si fueron 150 mil o 130 mil. Al llegar a ese tope, 150 mil, el presidente de Panamá se alertó. No nos dijo, son muchos, hay que pedirle visa porque esto va a afectar a la economía, al trabajo de los panameños. Así lo dijo en un comunicado. Y eso lo llevó a 150 mil y se alarmó. Acá han llegado casi, acá llegó al millón. El segundo país que le pidió visa a los venezolanos fue Chile. La visa de responsabilidad democrática con Piñera. Esta visa con estricto, sus requisitos bien estrictos, pasaporte actualizado, vigentes, aquí no esté a punto de caducar, antecedentes penales, fueron muy estrictos sus requisitos de Chile. Recordemos que Chile te pide bolsa de viaje, Perú no pide bolsa de viaje. Chile, en algunos casos hasta pide contrato de trabajo. El Perú no le está pidiendo contrato de trabajo. O sea, para los que están diciendo estas normas muy estrictas, aunque se comparas con los requisitos que pide Chile o extranjero, Perú no es nada. como ya se sabe, para tramitar la visa es obligatorio tener el pasaporte para el venezolano. El pasaporte, como ellos dicen, es bien difícil de obtener, es bien difícil, muy caro. Algunos dicen que es casi imposible, pero si no hay pasaporte no hay visa. El otro requisito es tener los antecedentes penales, apostillados, sellados, legalizados. También ese trámite es difícil, pero no tan difícil como el pasaporte, pero también es difícil. O sea, se le está complicando a los venezolanos. Y en estos días, en las noticias, yo he visto que han entrevistado a la activista venezolana Pauline Fachin y al asilado Óscar Pérez. Ambos coincidían en que los requisitos para esta visa son difíciles. Dijeron que el pasaporte es difícil de sacar y que los antecedentes penales también es difícil de sacar ahí en Venezuela. Óscar Pérez en las noticias también salió diciendo que él va a hablar con el canciller peruano Néstor Popolicio para que exoneren a los venezolanos, a los niños, adolescentes, ancianos, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Que los exoneren el pasaporte para que ellos puedan pasar. Acá, no sé, quiero decir bien claro, no sé, al señor Óscar Pérez, no sé, en qué idioma se le va a hablar. El Perú no es país, no es un país potencia, no es un país desarrollado. Acá en Perú no hay hospitales, faltan hospitales, acá en Perú hay gente que se muere porque no tiene medicina, no hay hospital. Acá en Perú faltan colegios, hay niños, acá miles de niños pobres, extrema pobreza que no estudian porque son pobres, porque no hay colegios en sus zonas rurales, en lugares alejados de la selva o de la sierra. Esos problemas todavía acá no hemos solucionado, no hay para nosotros. Si no hay para nosotros, ¿de dónde vamos a sacar para otros? ¿De dónde vamos a sacar para atender a ancianos, enfermos crónicos, mujeres embaradas si no hay ni para nosotros? Esto no es Estados Unidos, esto no es Europa. ¿De dónde van a estudiar esos niños que él dice o adolescentes? Esos niños van a estudiar, pero si no hay ni para nosotros, estamos con las justas. Pensar también, ¿no? No se trata de pedir, exigir, pedir, pero también mira las consecuencias. Hay que decir, me beneficio yo y el otro, no sé su problema, estando él en otro país. A mí me llamó la atención una entrevista que le hicieron a Paulina Fachín en estos días, donde ella prácticamente se quejaba y criticaba por el caso de los antecedentes penales. Decía, es difícil conseguirlo, apostillarlo, es bien difícil, demora, dinero, trámite, todo es difícil, Venezuela y corrupción y todo eso. Bueno, aquí hay que decirle algo bien claro a Paulina Fachín, que por culpa me notaría antecedentes penales, es que ha pasado lo que ha pasado acá en Perú, los delitos cometidos por los extranjeros venezolanos, que no lo digo yo, lo dicen las noticias, lo dice el ministro del interior, lo dice el general de la policía, que la delincuencia extranjera venezolana aumentó, no lo dice cualquiera, ella dice los antecedentes pero no es nuestra culpa, o sea, por una crisis que ellos tienen nos va a perjudicar a nosotros, o sea, hay un poco de lógica para Paulina Fachín, si el requisito de ese antecedente penal se tiene que cumplir, lo siento mucho, es así, es así, o sea, no nos vamos a perjudicar nosotros los nacionales, ella nos va a exigir, ella nos va a imponer imponer sus leyes en país ajeno, ¿dónde se ha visto eso? Que un extranjero imponga su ley en un país que no es de él, eso nunca ha visto, nunca se ha visto, un extranjero que en otro país se tiene que adaptar a la ley sea cual sea, algo que llama la atención también, tanto de Paulina Fachín y Oscar Pérez, que hablan de que los requisitos son muy estrictos, que va a afectar a los venezolanos por crisis y todo eso, ellos se olvidan ellos se olvidan que cuando nosotros tuvimos nuestra crisis en los 80 y cuando nosotros fuimos a varios países incluido el mismo Venezuela, en Venezuela nos pedían visa, en Venezuela nos pedían pasaporte, en Venezuela nos pedían bolsa de viaje, hasta contrato de trabajo para algunos, pero si, es de mi jacana y lógica, si ellos en nuestra crisis nos pedían eso, ¿por qué ahora ellos se molestan o reclaman esos requisitos cuando ellos también nos pedían igual? Es más, nosotros le hemos dado casi 2017, 2018, dos años de prácticamente entrar con DNI, con cédula, pero ahora todavía están molestos, reclaman que no, no puede ser, sabiendo que acá ya llegaron al millón, en tiempo de esta crisis de los peruanos apenas llegaron a los 80 mil, o sea, un poquito de, un poquito de lógica, ¿no? recordemos que Chile, Chile actualmente a los venezolanos le pide bolsa de viaje, acá en esta visa que el Perú les ha pedido a los venezolanos, no hay requisito bolsa de viaje, o sea, dinero, dinero en efectivo, dinero con que tú solventes tus gastos, Chile está pidiendo también a veces este contrato de trabajo, acá no le estamos pidiendo un contrato de trabajo, en estos días también se ha visto en redes, en noticias de peruanos que están criticando esta visa hecha por Vizcarra, yo veo a Juliana Oxenfor, a la conductora Rosa María Palacios, a Amnistía Internacional del Perú, increíble, estos están diciendo que esta medida de la visa para los venezolanos es cruel, es injusta, que son gente que está pasando crisis y esas cosas, es el mismo argumento, no sé, ellos como peruanos se olvidan o no saben o se hacen lo que no saben que a nosotros también nos pidieron todos esos documentos cuando tuvimos crisis, íbamos a España, íbamos a Argentina, Chile, a Estados Unidos o al mismo Venezuela, esos documentos igual nos pedían a nosotros y nadie, o sea, si un peruano iba a Chile, nadie, ni un conductor, nadie decía ¿por qué le piden tantos requisitos a los peruanos si están pasando por la crisis de los 80? ni en Argentina ni en España, nada, cumplía, la gente cumplía la ley, punto, lo que se escucha mucho hasta la saciedad, es decir, nos abrieron las puertas, pero si nos abrieron las puertas, acá yo voy a ser bien claro, bien claro, a nosotros nadie nos abrió las puertas, nosotros tocamos puertas, tocamos puertas, al tocar las puertas nos pedían todos los documentos, visa, pasaporte, bolsa de viaje, contrato de trabajo, muchas cosas, antecedentes penales, y si tú no tenías esos requisitos te cerraban la puerta en la cara, no vengan que nos abrieron las puertas, eso no es abrir las puertas, pues, nos engañan de si no nos abrieron las puertas, abrir las puertas que tú vayas en tu crisis en tu pobreza con apenas tu DNI, ¿no? y no tengas los demás documentos porque te pasan las crisis y te digan pase nomás señor, eso es abrir las puertas, pero nosotros no nos abrieron las puertas, ni un país nos abrió las puertas, se podría decir, todos los países fueron estrictos y vieron su beneficio de ellos, está bien, nadie se quejó, nadie dijo en los 80 que Argentina es malo, que Chile es malo, que España es malo, que Estados Unidos es malo, que no piense en nosotros, que estamos en crisis, nadie dijo eso, todos nomás tenías que cumplir las leyes y punto, no nos victimizamos, nada, por eso como digo, que no sigan con ese rollo que nos abrieron las puertas, nadie nos abrió las puertas, nosotros fuimos con documento en mano, tocamos puertas, teníamos los documentos, nos abrieron las puertas, no teníamos documentos, nos cerraron la puerta en la cara, escuchen los comentarios de peruanos, esta vez de peruanos diciendo que es muy tarde esta medida, porque ya pasó todo el 2017 y todo el 2018 y parte del 2019 y en parte tienen razón, porque no lo digo yo, lo dice el general de la policía, lo dice el ministro del interior, Carlos Borán, te dicen ellos dos que la delincuencia aumentó, que los números de denuncias de extranjeros venezolanos aumentó, que el número de precios venezolanos se trificó, que la delincuencia en las ciudades como Lima con la migración venezolanos aumentó, no lo dijo yo, lo dice el ministro del interior, Carlos Borán, el general de la policía también habló de esos temas, o sea, de qué estamos hablando, lo están diciendo autoridades, ahora hablando específicamente de la visa, lo que muchos preguntan, cuáles son los requisitos, los beneficios a los venezolanos o no, es muy estricto, a ver, la visa que va a pedir Perú a los venezolanos, primeramente, el trámite del visado va a ser gratuito, mira estos beneficios que el Perú está dando, es generoso Perú, porque los peruanos cuando tramitamos visa en otros países que nos piden no nos dan gratis, nos cobran, a veces hasta muy caro, y el trámite de la visa va a ser gratuito, uno, el pasaporte puede ser vigente o vencido, y ese es otro beneficio que el Perú está dando, en su generosidad, ya sabemos que otros países no te piden, no te reciben el pasaporte vencido, solo vigente, el otro, los venezolanos con todo esto, con la visa tendrán CIS, van a tener CIS, la visa va a ser renovable, o sea, se caduca en un año y pueden pueden retomar su visa, los venezolanos al tener la visa podrán sacar automáticamente el carnet de extranjería, con el carnet de extranjería ellos ya van a poder trabajar de manera dependiente o independiente, o sea, los venezolanos van a ser jefes, van a tener sus empresas de manera legal, así van a estar las cosas, el otro paso es que con esta nueva ley de la visa el refugio no se ha cancelado, lo han dicho bien claro, va a haber visa pero el refugio no se cancela, o sea, si es que en caso no tienen la visa pueden todavía solicitar el refugio, miren la generosidad inmensa del Perú y con todo y eso algunos se están quejando. Bueno gente, este fue el video de hoy sobre la visa que va a pedir Perú a los venezolanos desde este 15 de junio, como dije, a los que quizás no vivieron, yo sí viví la crisis de los 80 e inicios de los 90, como dije, había desvaloración de la moneda, había inflación, las cosas costaban caras, había saqueos, había colas inmensas para comprar azúcar, perocene, pan, volaban torres de alta tensión se iba a la luz, había gente que por falta de luz se moría, hubo terrorismo, con todo y esto, con todo y esto, ni un país no dio refugio, con todo y esto, todos los países a los que emigramos fueron estrictos en sus normas, nos pedían visa, nos pedían pasaporte, nos pedían decentes penales, nos pedían bolsa de viaje, algunos pedían de contrato de trabajo y nadie dijo que esos países son crueles, que son malos, que no piensan en la crisis, pero nada, todo fue según normas, según ley. Bueno, pues entonces fue el video de hoy, nos vemos hasta un nuevo video.